¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con dos vídeos. Uno, lo que sucedió ayer, bastante emocionado, el rey Felipe llorando por, bueno, un discurso de sus dos hijas, ¿no? La verdad es que hablan bastante bien. Es verdad que incluso que, ojito, que le puede echar la pata a la hermana menor, en este caso la infanta Sofía a Leonor, pero bueno, es normal, ¿no? Las dos están historiadas de pequeña, las dos lo hacen muy bien, pero vamos sobre todo con algo que preocupa más. Vamos a comenzar con la noticia más preocupante en este vídeo y es que aumenta la preocupación, según Embrao, por la constante pérdida de peso de Letizia. A ver, ¿más peso no puede perder? Bueno, es una forma de hablar. Siempre se puede perder más peso, pero la verdad que sí es cierto que, aunque ella siempre ha estado muy delgada desde que la conocemos, desde fotos incluso desde su niñez, desde su infancia, es verdad que ha tenido épocas que ha estado con extrema delgade, diría yo, incluso bastante preocupados todos, porque creo que incluso no es ni sano, ¿no? El hecho de estar tan excesivamente delgada. Pensa que incluso ella parece ser que practica deporte y tal, pero a ver, me refiero que podría estar un poco más musculada, un poco más atlética, pero qué va, está demasiado delgada y parece ser que, bueno, sabéis que tiene una dieta muy exigente, con, en fin, con muchos batidos de estos de proteína, con frutas, con no sé qué, con, bueno, en fin, aguacate y todas estas cositas que sí que estarán muy bien, pero no te puedes saltar tampoco comida lógica y normales como, pues eso, una dieta sana y equilibrada, ni más ni menos, ¿no? No me voy a meter ahora en valorar otras cosas. Bueno, Leticia reapareció en el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, muy delgada, ¿vale? Que por eso también os voy a poner el otro vídeo que lo veamos a continuación. Bueno, después de su viaje de cooperación a Guatemala, Leticia reapareció en el décimo aniversario. Hay que recordar que en Guatemala iba con una camisa blanca larga, que iba encima con una chaqueta esta típica de misionera, con lo cual, pues, estaba bastante oculta. Muy diferente a ir con un vestido y tal, ¿no? Bueno, como decía, tras la adicación del rey Juan Carlos, bueno, en el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, que aunque por primera vez ha entendido que ella es la consorte, no deja de ser un aniversario también para ella. Durante esta década ha sido una pieza clave en el desarrollo de la corona. La madre de Leonor y Sofía es la que ha conseguido en Casa Real, se dificulta totalmente el dañado apellido Borbón. Y ha garantizado no solo el reinado de su marido, también el de la princesa, su máxima prioridad. Desatando un poco esa leonormanía, que, como se le conoce, es cierto que la monarquía hasta hace poco ha gozado de una fortaleza en los últimos años, quizás por ese rechazo a Juan Carlos I, ese rechazo a todo lo turbio, ya ves el caso nos, el propio Juan Carlos I, con sus idas y venidas, con sus ríos de falda, es decir, con todo ese tipo de historias y que se había reforzado, ¿no? Y sobre todo con el futuro de la monarquía, que, bueno, parecía que gozaba de, si ya iba bien con el rey Felipe, lo único que pasa es que, bueno, las filtraciones de Jaime del Burgo por Jaime Peña Fiel, con Leticia y yo, es verdad que ha hecho mucha pupita las cosas como son. Bueno, todos los ciudadanos tienen plena confianza en ella y en su reinado, lógicamente, porque ya no tiene ninguna unión con Juan Carlos. Leticia siempre intentaba ser la protagonista de todos los actos, pero es cierto que en esta ocasión, después de la campaña de desprestigio de los últimos meses, en la que su imagen ha quedado totalmente dañada, ha sabido mantenerse al margen y no ensombrecer a Felipe. No obstante, las noticias sobre la reina no han cesado. Hay que reconocer que la prensa internacional está muy interesada en ella, especialmente en su físico, en sus looks y en su buen hacer. Ayer mismo repitió atuendo, eligió uno de los vestidos más exitosos del último año. Leticia vuelve a preocupar a la ciudadanía con una imagen que no es buena. No ha querido estrenar atuendo para no ensombrecer a su marido. El vestido está confeccionado de forma artesanal. Es un dos pesas de la firma Maxu. Yo la verdad que con el tema de los trajes me resulta curioso cuando dicen está repitiendo. Uf, madre mía, yo de verdad, yo es que estoy en contra del consumismo abusivo. Entonces, que una prenda que te has puesto una vez no te la puedas volver a poner, o sea, me parece lamentable, ¿no? De que no puedas repetir ropa porque no es que se lo puso hace seis meses. Ostras, que es una ropa nueva, ¿vale? Que yo entiendo que ellos tienen que dar imagen, que tienen que ir bien. Nadie ha dicho que se ponga el mismo traje 500 veces ni 5 años. Pero, hombre, me imagino que una serie de cuestiones, una serie de veces sí se la tiene que poner, ¿no? O sea, es que el consumismo por el consumismo me parece increíble. Al final todo... vamos a acabar arrasando el mundo, ¿no? Bueno, el de la reina está creado con una seda natural en color azul turquesa y está formado por un tos sin mangas fluidas de escote asimétrico. Se completa con una falda de corte midi que imita el diseño de un parseo. Las fotografías de Leticia preocuparon a conocidos y extraños. Una vez más, la reina preocupa por su extrema delgadés al límite de lo saludable. Lo que os digo, una cosa es estar delgada porque comes bien, porque haces deporte y tal. Y otra cosa es porque no comes todos los nutrientes necesarios para que tu cuerpo esté fortalecido. ¿Vale? Quiero decir con esto. Está muy bien que te guste la lechuguita, que te gusten los batiditos y no sé qué. Pero, oye, ¿cuánto tiempo hace que no te tomas un buen puchero? Unas lentejas, o sea, el legume en general, ¿no? Pasta, arroces, carne, ya sea de ternera porque tiene más hierro o de pollo. O sea, es que hay que comer de todo, ¿vale? Dieta sana y equilibrada. Bueno, los expertos creen que Leticia vuelve a mostrar una pérdida de peso importante porque se le marcan todas las facciones y huesos, aunque ella se vea saludable, realmente no lo echa. Es decir, el estar delgado no significa no estar saludable. El estar delgado significa que, bueno, pues no comes grasas de más, pero también hay que tener en cuenta que no te pueden faltar según qué alimento. No por estar delgado vas a estar más sano. Bueno, a lo mejor una persona que le sobran 20 kilos, ¿vale? Que normalmente es porque come mal, ¿vale? Porque come mal, pero a lo mejor no tiene ningún tipo de falta, simplemente que le sobra grasa, ¿no? Quiero decir con esto, que no porque esté delgada va a estar más sana. Bueno, y no es bueno que muestre un ejemplo así como si fuese algo correcto. O sea, fijaros, el bracito, no sé si esta imagen es de ese día o es de otro, ahora vamos a ver el vídeo, pero, madre mía, o sea, hay que echar de comer aparte, ¿eh? Este vídeo, no sé, impacta, ¿eh? Cuanto menos impacta, ¿vale? Bueno, vamos con el vídeo en cuestión. Dame un segundito que lo encuadre ahí para vosotros, vosotras. Mi gente, mientras que vais dando like, os voy agradeciendo de verdad el apoyo al canal, al secundario Enrique García 2.0 y compañía, de verdad. Like muy importante, campanita, ya si no te dais a la campanita nos van a llegar los avisos de vídeos y directos. Bueno, vamos con ese discurso de la infanta Sofía, princesa Leonor. La verdad que a la infanta le hemos visto hablar menos, habla muy bien, tiene muy buena adicción, me encanta. Y, bueno, vamos a ver cómo se... el rey, pues bueno, se emociona, ¿no? Majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias. Vale, vale, parece ser que fue un poco como sorpresivo, sí, parece ser que la reina la tenemos abajo a la derecha. Parece ser que sí, que esta foto tendría algo que ver con ese día vestida azul, ¿vale? Con lo cual, sí, se le ve, en fin, en los huesos. Bueno, pues parecía una sorpresa y por eso se ha emocionado, porque no estaba en el guión. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes. Bueno, es un mensaje que, bueno, al final va para los dos, porque aunque, bueno, hace una década que es rey, también que reina ella, ¿no? O sea, aunque sea consorte, por mucha rabia que le dé a las personas con eso de consorte, no deja de ser una fecha marcada en el calendario para ambos, ¿no? Al final, también ella, o sea, la reina es su día. Al final, hace 10 años que pasó de princesa a reina, aunque sea consorte, ¿vale? Aunque le moleste mucho a Peña Fiel. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias. La verdad que me encanta, ¿eh? Me encanta cómo hablan, lo educadas que son. Ha intentado tener naturalidad. Un rey que, insisto, emocionado, no estaba en el guión. Bueno, ahí están todos ahí, pegando copa con copa para el brindy. Le mando un besito. Bueno, qué emocionante, ¿no? Un rey saludando a su madre. Y bueno, vosotros mismos, no sé si la veis extremadamente delgada o no. Evidentemente, yo sé que ellos, pues bueno, se harán su chequeo. No sé si cada seis meses, una vez al año. Pero lo que sí está claro es que si le faltase algún tipo de alimento, me refiero, si le faltase hierro, eso se notaría, eso se sabría. Porque al final, una persona que le falta, por poneros un ejemplo, hierro, ¿no? Al final eso se nota, estás más cansada, te duelen, o sea, tienes más dolores, tienes más fatiga, en fin. Bueno, pues esto sería el vídeo, ¿no? La verdad que es muy emocionante. Y nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Os parece que la reina Leticia esté más delgada de lo normal? Es normal que preocupe su estado de salud, por supuesto, ¿no? Al final es una persona que es nada más y nada menos que nuestra reina. Sea hay monárquico o no, es nuestra reina, ¿vale? Sea consorte o no, es nuestra reina. Peña fiel, es lo que hay. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete!